En esta edición de Fuera del Octavno de UFC 301, tengo como invitados a los presidentes de Galácticos del Caribe de la Kings League, Vincent y Will. Muchísimas gracias por acompañarme. Estamos desde el UFC Performance Institute de México. ¿Qué tal les han parecido las instalaciones, Vincent? Una completa locura. Para cualquier fan de la UFC que pueda, oye, tener la oportunidad de estar en un sitio así, la verdad que lo va a gozar porque es increíble. Sí, todo lo que se vive dentro de estas instalaciones. Will, tú empezaste a entrenar boxeo y a ti te parece un paraíso este lugar. Sí, la verdad que sí, me dieron ganas de empezar a dar golpes, a tirar patadas y eso que lo mismo que boxeo, pero sí, está hermoso. Es súper grande. ¡Wow! Sí, es muy grande. Todos los atletas que son parte de UFC pueden entrenar en este lugar. Y lo que no somos, no podemos. No. Pronto, pronto. Pronto ya cuando te debutes en artes marciales. Ok, ok. Perfecto. Ok, ok. A ver, chicos, hoy no vamos a platicar mucho de fútbol, vamos a hablar de UFC 301 porque este sábado 4 de mayo tenemos pelea de cinturón en Brasil con Alexandre Pantoja enfrentando a Steve Berserk, una historia de cenicienta, ¿no? Por lo que está sucediendo Steve Berserk con tres peleas dentro de UFC, consigue esta oportunidad por el cinturón. ¿Cómo ves esta pelea? La veo bien, Pantoja anda enrachado, ¿no? Es el campeón actualmente, bien enrachado, creo que van a ganar. Y ustedes que saben mucho de afición porque además van a muchos estadios, reciben pues toda la vibra del público cuando los van a ver y toda esta situación. A ver, Vincent, ¿qué afición se te hace como la más pesada? Porque sabemos que han estado en estadios en España, en estadios en Argentina, entonces estar en Brasil a mí me parece que le agrega algo de emoción. ¿Tú qué crees que sienten estos atletas? Sí, yo estoy de acuerdo porque me parece que el público latino es increíble y apoya muchísimo y se siente cuando tú estás en un estadio y tú tienes todo el público en contra. Entonces, de experiencia propia, pero en el mundo del fútbol, te diría que el argentino. El argentino. El argentino es increíble cómo viven los partidos. Y bueno, españoles también, así que ojito con Tepuria. Con Tepuria. Con Ilia Tepuria, que está buscando rival en esas 145 libras. A ver, chicos, en Yoxi 301 también tenemos el regreso del Rey de Río, de José Aldo. Un regreso que la gente está esperando. Él quiere regresar al octágono con una victoria. ¿Tú qué esperas de José Aldo? Uf, grandes cosas. Yo siento que una leyenda como José Aldo con tanto nombre y más en su casa, que vuelve en Brasil, eso va a ser espectacular. Sí, es un histórico dentro de esas 145 libras y ahora que ha bajado a 135 ya él quiere ser campeón. Increíble eso. ¿Cómo ves este combate? ¿Cómo ves a José Aldo? El hecho de que esté peleando en su casa, que sea todavía una de las figuras, ¿no? Sí, sí. No, creo que a todo el aficionado de la OPC, de las artes marciales mixtas, está alegre ver a José Aldo después de casi dos años, no, dos años, creo que fue. La última pelea fue en 2020. En 2022, no. Una leyenda, creo que tiene 37 años. Y aparte es miembro del Salón de la Fama. Es Salón de la Fama, eso creo que hay que disfrutarlo, porque en los últimos 12 meses hemos visto ya grandes peleadores retirándose, o sea que qué bueno tener a José Aldo de vuelta. Sí, exactamente. Ante un rival como Jonathan Martínez, que está creciendo dentro de la división y que un triunfo sobre José Aldo pues lo pondría en los reflectores del peso gallo. A ver, vamos a platicar un poco en términos futboleros, pero... Ok, ok. Denme su alineación ideal en cuanto a peleadores, o sea, quién tendrían en su equipo y por qué. Ok, de portero tiene que ser, vamos a decir, vamos a decir un fútbol cinco. Fútbol cinco, sí. Un portero y cuatro. Bien. Deportero tiene que ser sin duda Alex Pereira. Ok. Sí. Cuauhtán, Chama. Te ocupas de la portería. Chama. Es demasiado alto, ¿no? Claro. Ya es muy difícil de dar gol. De centrales, tiene que ser activo. Exacto. Entonces, de centrales, ¿tiene que ser activo o puede ser como, cómo va a ser? Eh, de todos los tiempos. De todo el tiempo. De central, yo siento que yo debo de poner, vamos a poner un activo, voy a poner a Giri Projasca. Ok. Siento que fuera buen central. Alto también. Junto a Giri, Khabib. Y arriba yo pusiera, arriba yo pusiera a Oliveira, porque tiene truco, brasileña. Bien, buen delantero, filigrana. Y yo pusiera, probablemente, con el McGregor, para... No podía ser otro. Para tener una estrella, bro. Tú tienes que tener, el delantero tiene que estar lleno de carisma, goles, tiene que ser. Tiene que ser, ¿no? Tiene que ser. Yo creo que venderían muchas entradas. ¿Te imaginas? Un juego con Pereira, Pouatán, no, Pouatán, Pouatán, Oliveira, McGregor, Khabib. Khabib, McGregor. Digo, Khabib, McGregor, amigo. No hubiera química. No, sí, estaría muy difícil la lucha de poder, imagínate. En verdad, sí. No hubiera química, no sé química. No hubiera química, ¿no? Pero bueno, o sea, en UFC pasan cosas increíbles. ¿Cuál sería el clásico? O sea, ¿ustedes contra quién ven este equipo? Bueno, si hay que hacer un clásico, entonces yo mando a Khabib para el otro equipo. Claro. Y me traigo a... Y fichamos a... ¿A quién? A O'Malley. Ok, porque te gusta mucho, está bien. Y el otro equipo, tuviéramos que poner a Adesanya, porque está Pereira. Bien. Ya está Adesanya, McGregor. Oliveira le ponemos a Makachev. Makachev. Fijos. Claro, porque está Khabib, Makachev, Adesanya. ¿A quién más le pudiéramos poner ahí, bro? Uy. O sea, lo pensé, no sé, cuando te hablaste de retirado actual, le dije, tengo que pensar en el gol. A John Jones. John Jones. ¿Y yo puse a quién más yo pusiera? A Henry Céjudo, ¿por qué no? A Henry de delantero. A Henry de delantero, sí. Hábil, veloz. Tiento que la puede tener. Exacto. A mí me parece que Henry podría ser un tipo maradona en cuanto a... Y Brandon Moreno debería entrar, bro. Me gusta esa alineación, creo que sí podría ser un clásico. Me parece un poco disparejo en cuanto a divisiones. Sí, en verdad sí. Me gusta, son como ideales. Estuviera bueno esa de Saña, Khabib, Makachev. Me gusta, me gusta como piensan presidentes de Galactica. Gracias. Y finalmente, tú vas a estar peleando en boxeo en el Santiago Bernabéu, algo que también quiere hacer Ilia Topuria. Él quiere llevar huevos a España. Lo voy a invitar. Él seguro batalló. Ahí está. ¿Sabes qué yo debería hacer? Como Topuria va, ¿y si yo invito a Omali? Y un careo. Claro, y me invito a Omali. Me encanta esa idea. Tiene buena, ¿eh? Y además, Ilia quiere pelear en el Santiago Bernabéu, entonces es un buen ensayo que siga moviendo a las masas. Tú lo invitas, que esté en tu esquina. Claro, Omali, ¿qué está ahí? Que se suba un ratito en el ring, se encarren. Buen plan, ¿eh? Ahí, cuidado. Está bueno esa. Está bueno. Hay que anotar que esta idea surgió del prélogo. Claro, claro. Chicos, muchas gracias por acompañarme, Will Vincent. Me encantó hablar de MMA con ustedes. Espero que disfruten mucho. Yo estoy 301 de este sábado 4 de mayo. Ahí estaremos. Chao, chao.